Los vigilantes de las 40 instituciones oficiales del municipio de Bello denuncian incumplimiento en el pago de sus salarios por parte de una empresa, la cual es contratada por la administración municipal. Aseguran que esta situación los tiene perjudicados, pues por falta de pago, algunos no tienen ni para el mercado. Los vigilantes aseguran que el atraso en el pago de sus salarios se presenta desde marzo y que en este momento la empresa Mayor Seguridad les debe dos quincenas. Atrasados, pagan una y quedan debiendo dos y cuando le pagan uno ya está debiendo todo, vamos a ajustar tres quincenas sin plata. Las situaciones de que uno llama a la empresa y le dicen que mañana, que pasado mañana. Los guardias de seguridad aseguran que esta situación los tiene perjudicados, pues pagar las cuentas no da espera. Si usted paga arriendo no come y si paga servicios y qué menos. Somos varios, somos bastantes. Yo tengo en estos momentos compañeros que están llevando arroz pelado. Frente a esta situación, la alcaldía de Bello aseguró que están al día con el pago del contrato de las 40 instituciones educativas oficiales y que la empresa Mayor Seguridad es la encargada de los salarios de los vigilantes. Tele Antioquia Noticias se comunicó con esta empresa y vía telefónica nos informaron que no harían ningún pronunciamiento.